Damos comienzo por lo tanto a la preparación de la temporada 18-19 y qué mejor para esto que comenzar presentando uno de los jugadores que nuestro cuerpo técnico viene siguiendo desde hace tiempo un jugador que ya ha demostrado las posibilidades y la proyección y el futuro que tiene y un jugador que es de Ciudad Real. La valía personal de Gonzalo Almanza en este caso es lo que le hace merecedor de nuestra confianza depositada en él para llegar el año que viene otra vez a luchar por estar en los puestos de arriba en división de Honor Plata. La decisión no ha sido sencilla pero bueno la verdad que tanto Juan Pablo como Javier Márquez me han ayudado en todo momento no me han presionado ni muchísimo menos, ha sido una decisión tomada en frío y bueno pues la verdad que al final las negociaciones llegaron a buen puerto. Sobre todo tres puntos fundamentales, el primero como ya os he dicho ha sido el proyecto deportivo que para mí bueno pues es una forma de seguir mejorando en una categoría como es la división de Honor Plata masculina. La segunda de ellas es que cuando hablé con Javier Márquez la verdad que lo único que me dijo fue que el plantel es pues fantástico, está lleno de jugadores jóvenes con ganas de mejorar. La tercera es que a nivel académico voy a poder seguir estudiando el grado que estoy haciendo aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha así que bueno voy a poder seguir compaginando tanto mi vida deportiva con la académica. Durante mi etapa base la pasé de infantil hasta juvenil en la agrupación deportiva de partidos marinistas, jugando varios actores en categoría nacional yendo a la selección de Castilla-La Mancha a tres campeonatos de España y bueno pues cuando cumplí los 18 años Santi empezó a contar conmigo, he pasado estas dos últimas temporadas en el balonado que se dio en el que he sido una pieza importante. Estamos con una difícil labor este año, yo creo que la buena temporada, sobre todo el buen final de campaña que tuvimos el año pasado ha hecho que muchos de nuestros jugadores reciban muchísimas ofertas de equipos tanto de plata como de asobal y eso pues evidentemente nos está dificultando en muchos de los casos el tema de las renovaciones. El objetivo del club de mantener el bloque fundamental del año pasado es claro y en ese trabajo es en el que estamos. Somos creo el equipo de balonmano de referencia de la provincia, queremos seguir estando ahí y no es que nos queramos diferenciar porque nosotros queramos más sino porque también queremos que el resto de los equipos suban para arriba. Como decía Gonzalo, Ciudad Real es una ciudad que el balonmano se respira en cada pueblo, no solo es un tema de la capital. Igual que nosotros como club queremos hacer realidad nuestros sueños, queremos que con nosotros lo hagan cuanto más jugadores de Ciudad Real mejor. Es un ejemplo también para toda la cantera de Ciudad Real, sabéis que nosotros somos un equipo, siempre hemos dicho de padres, un equipo de familias, donde nuestras canteras cuentan en primer lugar pero la cantera de Ciudad Real es todavía mucho mayor que la nuestra, con más historia que la nuestra que ya nos ha aportado a nuestro equipo, buenos jugadores y excelentes entrenadores que tenemos de la cantera de Ciudad Real y de canteras como es el Colegio Marianistas, con toda su historia en Ciudad Real aportando jugadores a la división de Norplata y a Sobal y a ligas extranjeras.